La Legión Anticomunista del Caribe, también conocida como la Legión Extranjera Dominicana, fue una organización armada paramilitar creada en 1959 en República Dominicana por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, con el fin de invadir Cuba y derrocar el gobierno de Fidel Castro. En 1959, inmediatamente después de que fuera derrocado, Fulgencio Batista por la Revolución Cubana, se organizó el movimiento para organizar una contraofensiva. El primero en facilitar fondos, infraestructura y hombres, fue el dictador de República Dominicana Rafael Trujillo, al crear la Legión Anticomunista del Caribe. En junio de 1959, unos 300 hombres, 150 españoles, 100 cubanos y el resto croatas, alemanes y griegos, se entrenaban en una base aérea de República Dominicana. Ese mismo mes, Cuba envió una expedición de 200 guerrilleros cubanos y dominicanos al mando de Delio Gómez Ochoa que invadió República Dominicana, pero fueron aniquilados por las tropas dominicanas. Como respuesta, Rafael Trujillo aceleró los planes de invadir Cuba. Uno de los jóvenes soldados de la Legión, Félix Ismael Rodríguez, que luego sería famoso por ser el agente de la CIA que participó en la captura y asesinato del Che Guevara en Bolivia, relata del siguiente modo sus recuerdos sobre aquel momento. El 4 de julio del 59, todavía no me había graduado de high school en este país, y pues me movilicé a República Dominicana y nuestro primer entrenamiento fue en una base naval que se llamaba la Base Naval de Calderas. De ahí fue donde salió la primera invasión de cubanos a Cuba. Menos de dos meses habían pasado de la firma de la Ley de Reforma Agraria, consignada en la Constitución de 1940 y prometida por Fidel Castro en el juicio por los sucesos del 26 de julio de 1953, cuando la oligarquía nativa, con el respaldo masivo del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, se lanzó en agosto de 1959 a la gran aventura de un alzamiento contra la joven Revolución Cubana. Los inicios de la conjura. Se permitió incluso la visita a Cuba en junio del representante especial de Trujillo, el cura católico español Ricardo Velasco Ordóñez, quien buscaba articular la colaboración entre factores de la alta burguesía local y militares del extinto régimen batistiano, algunos aún en activo. Una muestra de que la cosa iba en serio fue que, en un tercer viaje a la Florida, a inicios de agosto, Morgan regresó con un yate cargado de armas, en el cual trajo a Cuba tres decenas de ametralladoras calibre 30 e igual número del calibre 50, con el parque correspondiente, además de una importante suma de dinero. La conjura, en pero, implicaba una alta peligrosidad, porque contemplaba el alzamiento en Cuba de un gran número de exmilitares, junto a elementos de la burguesía y exguerrilleros del segundo frente, los que eventualmente recibirían apoyo aéreo de la poderosa aviación trujillista, además del desembarco de miles de integrantes de su cacareada Legión del Caribe, lo que, de irse de las manos, podía crear al país una grave crisis interna y cuantiosa pérdida de vidas. Para colmo, Fidel se percató de que los jefes de la sedición se proponían iniciar la revuelta de manera que coincidiera con la encerrona diplomática que, bajo el auspicio de Washington y Santo Domingo, se fraguaba contra Cuba reunión de cancilleres convocada por el Consejo de la OEA para los próximos días en la capital chilena. Sin perder un minuto, el líder de la revolución ordenó que comandos armados, bajo la jefatura de los comandantes Ramiro Valdés Menéndez, Juan Almeida Bosque, Augusto Martínez Sánchez y Efigenio Ameijeiras Delgado, entre otros, iniciaran las detenciones que neutralizaron a los principales confabulados. El desenlace Mientras las batidas tenían lugar en La Habana, Santa Clara, Cienfuegos y otros puntos, se acababa de completar los preparativos del plan de Fidel en Trinidad y su entorno. Donde se desplegaron las fuerzas tácticas de combate del centro, bajo la jefatura del comandante Filiberto Oliver Amoya, Cienfuegos situó contingentes en las playas Ancón y el Inglés. En constante comunicación con la planta instalada en playa, el Inglés, por la dirección del ejército rebelde, al sátrapa dominicano, se le hizo creer que en Trinidad y algunos puntos del Escambray se combatía y que la ciudad ya estaba en manos de los sublevados de la Rosa Blanca. Por lo que Trujillo ordenó lanzar el 11 de agosto en paracaídas, un gran arsenal de armas y pertrechos. Pero, desconfiado por naturaleza, el asesino y matrero Chapitas envió a la Trinidad liberada, como le decían por radio los supuestos alzados, a su representante personal, el cura falangista Velasco Ordóñez, en un C-46 cargado con 3.000 pistolas, 10 bazucas y radios portátiles, etc., cuya verdadera misión era comprobar sobre el terreno la información disponible. El teatro montado por soldados rebeldes, con la colaboración de la población de la villa, fue tan convincente, con su atmósfera de tiroteos, humo de incendios en lontananza y gritos de, ¡Viva Trujillo! y ¡Abajo Fidel! Que el hombre se creyó todo el cuento. Cuando el sacerdote regresó a Santo Domingo y comunicó sus impresiones, ya Trujillo no dudó y optó por el total comprometimiento en ayuda a los supuestos alzados con los siguientes pasos de su plan macabro, el primero de los cuales era enviar a Trinidad en la tarde-noche del 13 de agosto otro aparato de transporte de su Fuerza Aérea, en el cual, además de armas de guerra, venían 11 hombres, de los cuales 6 vinculados a la dirección batistiano-trujillista quedarían en esa ciudad del sur de Cuba, en funciones de coordinación y enlace, mientras se preparaba el bombardeo de zonas aledañas para un desembarco mercenario. Todo se hizo como estaba planeado. El avión llegó más o menos a la hora prevista, y después de bajar a tierra para dirigirse a la comandancia de los rebeldes, la mayor parte de sus pasajeros, estos fueron neutralizados sin mayores consecuencias. Entre tanto, en la pista aérea comenzó la descarga del arsenal a bordo. Pero, de improviso, estalló un nutrido tiroteo cuando entre los soldados rebeldes alguien dijo una contraseña, seguida de un gesto que puso en guardia al excapitán Francisco Betancourt, quien, de inmediato, abrió fuego. Al día siguiente, 14 de agosto, el mundo amaneció con la noticia de la mamarrachada del dictador dominicano en la conspiración de la Rosa Blanca, donde hizo un ridículo descomunal del cual y no se podría recuperar. Fidel, genio político sin parangón en el siglo XX, denunció ante cámaras y micrófonos, la conjura deshecha y echó por tierra los designios de condenar a Cuba. En la B-Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos en Santiago de Chile. Fue aquella una celebración por todo lo alto de su cumpleaños número 33. Años más tarde, los hechos fueron calificados por el comandante en jefe de la Revolución Cubana como una importante victoria revolucionaria, pero a la vez, una señal de los tiempos que vendrían, un triste obsequio que me hizo Rafael Leonidas Trujillo el día de mí onomástico. Ese día, el líder de la revolución cumplía 33 años de edad y dirigió la detención del avión dominicano para finalizar una operación militar de contrainteligencia y política que constituyó el bautismo de fuego de los nacientes, órganos de la seguridad del Estado. La B-Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos en Santiago de Chile. La B-Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos en Santiago de Chile. La B-Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos en Santiago de Chile.